La semana pasada un joven estuvo amenazando a Luis Sabinadell. El joven fue detenido. En su momento yo dije, está bien, porque no podemos tomar al presidente como un relajo. ¿Qué vamos a hacer entonces con este nacional haitiano que se está burlando de nuestro presidente, de nuestra República, que están más allá de niños haitianos que dominicanos? Porque no hay régimen de consecuencia. Que todo esto esté pasando en la nariz del presidente y como que no lo tengan en cuenta. Lo que le han estado vendiendo como religión, no es lo que realmente yo entero para nosotros. Jesús no era hablando. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Lo bueno y lo malo no existe. De hecho, el enemigo, Satanás, compadre con cola no existe. El infierno tal cual no existe. Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN. Con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Tenemos 188 mil suscriptores, señores. Vamos a llevar esos 200. Tenemos más de 32 millones de visitas. Hoy nos visita una gran profesional, colega de los medios de comunicación, la cual la hemos convocado para tocar algunos temas que pueden ser de interés nacional. Hablamos de la comunicadora Dori Rivera. ¿Cómo estás, Dori? Muy bien. Gracias a Dios. Yo feliz de estar aquí contigo en Visión RDN. De verdad, Ariel, que muchas gracias por tomarme en cuenta. Gracias, Dori. De verdad, el placer de nosotros tenerte aquí. Gracias. Dori, me gustaría iniciar con unos temas contigo y luego al tema que tú trajiste, que es muy interesante, que me llamó mucho la atención. Yo le decía a Pío Peguero, wow, ese tema me llama la atención. Porque hay temas que uno trae y están ahí y uno tiene que proyectarlos por la importancia que tiene. Pero antes de entrar a ese tema, yo quiero preguntarte, Doris, ¿cómo tú ves los ilegales haitianos con relación a República Dominicana? Wow, tremenda pregunta que me haces. Tomando en cuenta de que para mí es un tema totalmente preocupante. Estaba yo, di que feliz y contenta porque teníamos en la noticia que estaban deportando 66 mil haitianos en lo que iba de años. Y realmente nos están mintiendo. Estamos inundados de nacionales haitianos. Nada más hay que ir a escuelas, a hospitales. Nada más hay que ir a los barrios, a los sectores, incluso urbanizaciones. Ya están atendidas por los nacionales haitianos. Están también dominando todo el tema de lo que son el motoconchista. Están por todas partes. Entonces, me hace como juicio contrario este tema de que la semana pasada un joven estuvo amenazando a Luis Sabina. Y para conocimiento de todo el mundo, el joven fue detenido, le dieron un mes de medida de cohesión, hasta que se tome en cuenta de que realmente qué van a hacer con el joven. En su momento dije, está bien porque no podemos tomar al presidente como un relajo. Hay que dar ciertos ejemplos a la nación de que el presidente se respeta. Pero qué vamos a hacer entonces con esta nacional haitiana que se está burlando de nuestro presidente, que está muy, muy, ahora mismo ya hay tendencia en redes sociales. ¿Qué vamos a hacer con esta nacional haitiana? No tan solo se está burlando esa señora. Se están burlando en redes sociales, en TikTok. Usted nada más tiene que entrar a un live de nacionales haitianos con dominicanos y se nos burlan en nuestra cara. No veo de parte de las autoridades que nadie está haciendo nada acerca del tema. Si conozco personas, conozco de cerca haitianos que dicen, a mí me agarró migración, le di 5 mil pesos y me soltaron. Sí, eso sí, de eso es claro. Entonces, o sea, aquí tenemos una corrupción con el tema de la inmigración. Y eso a mí me preocupa porque ya en nuestras escuelas, en nuestras escuelas públicas, están más llenas de niños haitianos que dominicanos. Ellos lo viven demintiendo, pero tenemos, señores, tenemos una mezquita en Bávaro, de nacionales haitianos. ¿Tú sabes la combinación que te están mezclando? Es fuerte. Mezquitas, señores, esas son de la gente que no le importan ponerse una bomba y explotarse. ¿Estamos hablando de musulmanes? Entonces, no obstante, estamos hablando de que le estamos inculcando o estamos permitiendo que se le inculque esa creencia a los haitianos, que para ellos nosotros somos sus enemigos. Entonces, es más que preocupante. Tenemos kilómetro, aproximadamente, en Punta Cana, de refugio para nacionales haitianos. O sea, se nos están burlando en la cabeza. Y no entiendo qué están haciendo las autoridades de este país, porque yo no veo ninguna represaria contra ellos. Claro que es preocupante para mí ese tema. Claro, y más, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Porque, por ejemplo, aquí no hay régimen de consecuencias. Mira, esa muchacha en las redes sociales que está, pero ella puede influir mucho. Claro que sí. Es que el problema es que lo tenemos aquí todos metidos. Y que nadie está tomando en cuenta la cantidad de haitianos que son, porque no se están mintiendo. No tenemos un número. Pero, a la hora que ellos entiendan que pueden virarse contra los dominicanos, porque ellos entienden que a este país les corresponde. Y esta es la manera que lo están educando. Yo vi en un en vivo en TikTok, yo vi, que un nacional haitiano decía, yo vine aquí para la guerra del 2006. Y todos nos quedamos, ¿cuál guerra del 2006? ¿Cómo se llama esa batalla? Que no la conocemos. ¿Por qué? Porque a ellos desde allá le van dando una información que no corresponde a la realidad. Para ellos somos sus enemigos. Para ellos nosotros les robamos su país. Y están permitiendo que nuestros enemigos estén conviviendo con nosotros. Cuando ellos quieran ser influenciados, así como usted menciona, por personas que sí ya quieren entrar y hacer la guerra, lo tenemos encima a ellos todos. Nosotros no podemos tener armas como las tienen ellos. Ellos tienen sus armas de manera ilegal, nosotros no las tenemos. Es sangrienta la manera en la que ellos reaccionan cuando entienden que deben defenderse. Porque ellos todavía tienen el instinto animal demasiado despierto. Si esos son tribales. Totalmente. Entonces, ¿cómo piensa el presidente que nos vamos a defender? Por ejemplo, que yo no tengo una pistola en mi casa y que se me revele un haitiano. Un haitiano que está trabajando conmigo como ya ha pasado. Hace aproximadamente tres meses, a un compañero, un conocido mío, tenían unos haitianos en su casa. Tenían una persona haitiana en su casa, no voy a dar tantos detalles, a quien le ayudaron, le brindaron su mano amiga y lo tenían en la casa como de la familia. Inmediatamente ese personaje se dio cuenta dónde estaba el dinero guardado, ahorcó a la señora, a la doña de la casa. ¡Wow! ¡Qué terrible! Entonces, son sangrientos, no tienen piedad de nadie. Estamos permitiendo que nuestras torres sean vigiladas por nacionales haitianos. Estamos permitiendo que los lugares más importantes de nuestro país sean vigilados y que hay un orden de seguridad por los nacionales haitianos. El camión de la basura está lleno de quienes? De haitianos. Entonces, estamos invadidos. Es una realidad, señores, que me preocupa a mí bastante. Ya yo estoy preparándome psicológicamente para entender que ya en aproximadamente 10 años mis hijos y mis nietos van a convivir con nacionales haitianos. Nosotros vimos cómo en Israel, que es la frontera más segura del mundo, el grupo Oama le dio un susto. Así es. La frontera más segura del mundo, la de Israel. Que esa gente no juega con la tecnología y le dan a cualquiera. Y con relación a la de aquí, hay que tener el ojo fijo allá para que no vaya a suceder algo similar. Eso es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros jóvenes, educarnos a nosotros mismos, a cómo, a saber defendernos. Lo segundo que yo entiendo es que el gobierno debería tener un plan B o un plan A ahí debajo de la manga para prevenirnos de los haitianos. Por eso es que digo que me resulta rarísimo que todo esto esté pasando en la nariz del presidente y como que no lo tengan en cuenta. Es como que solamente nosotros, los de la comunidad de abajo, seamos los que estamos alarmados. Porque todos los empresarios de realmente potentuosos en el país, todos los influyentes están callados y estamos inundados de haitianos. Claro que yo entiendo que deberíamos reforzar nuestra seguridad, deberíamos ya, pero entonces otra cosa, que ya dentro de la milicia de nosotros están nacionales haitianos. Wow, eso es grave. Ya tenemos policías en los haitianos, señores, ¿qué nos va a defender a nosotros? Eso es grave. Y ese tema también es burla de los haitianos en base a nosotros. Lo vi también en TikTok, decía uno, ustedes no saben que sus policías son haitianos. Para que tú veas hasta dónde estamos llegando nosotros. Yo te digo a ti, yo perdí la esperanza de que nuestro país es dominicano. Wow, qué mucho decir. Así es. Yo quiero preguntarle también un ejemplo con relación a la haitiana que amenazó al presidente. ¿Tú crees que si no hay un régimen de consecuencia, lo que ella dice entonces le va a dar poder y va a influir? Es que exactamente es lo que está sucediendo hasta ahora. Lo que sucede hasta ahora es que dos haitianos agredieron en el metro a unos militares. Y nadie hizo nada. Ah, nosotros vimos eso. Entonces le estamos mandando un mensaje a ellos de que están siendo protegidos por nosotros. De que están siendo protegidos por nuestras autoridades. Y ellos lo están entendiendo así. Es claro que si no se toma medida de consecuencia contra esa nación laitiana que amenazó el presidente, claro que los demás van a seguir haciéndolo. Y si te das cuenta, cuando iban a tomar el río, la parte del río que ellos tomaron, ellos se burlaban del presidente Luis Abinadel. Entonces ya no tan solo lo están haciendo en su país, sino que están pasando para nuestro país y lo están haciendo aquí. Claro que es un metamensaje que están diciendo, que si no toman represalia contra esa señora, van a seguir haciéndolo los demás y nadie podrá decir nada porque ellos están amparados. Sí. Dori, quiero aprovecharte también con el tema que me explicaba fuera de cámara. El tema judío. De la mística judía. De la mística judía. Yo quiero que tú me expongas de eso para uno aprender, porque ese tema me llamó la atención. Y hay personas detrás de estos medios que le podría interesar. Es importante saber que para hablarte de mística judía hay que tener una base de lo que es el cristianismo. Para que sepa comparar de qué más o menos estoy hablando. Aquí el tema es que esto es un país totalmente religioso. El que no es católico, es cristiano, el que no va a ningún lugar a visitar la iglesia, dice pues que es católico. Pero de alguna manera todo tiene su creencia. Y ahora mismo hay lo que se llamaría como un despertar. La gente ha despertado, la gente quiere más. Ya la gente no se conforma con simplemente que me digan que Adán y Eva condenaron el mundo porque ya se comieron una manzana. Entonces, bajo este despertar hemos indagado, pero para eso hemos tenido que estudiar la mística hebrea y hemos tenido que estudiar lo que le acaba la judía. Que realmente se remonta en lo que son los tiempos, en lo que son la sociopolítica de ese país y se remonta en lo que son sus culturas para entender la Biblia realmente. Porque no fue escrita en español. Y yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que si tú vas a Puerto Rico y tú dices crucé el policía acotado, ellos van a entender literalmente que acosamos un militar o un policía porque ellos le dicen reductor de velocidad. Sí. Si tú vas a Puerto Rico y mencionas un jugo de zapote, ellos van a entender que fue un maco grande porque zapote para ellos es mamey. Y estamos hablando de un idioma en español. Imagínate traducir la Biblia desde el hebreo hacia el español. Y sobre todo las modalidades que han ido haciéndole, las diferentes versiones, han perdido mucha esencia. Sí. Ha perdido mucha esencia en cuanto al contexto bíblico. Entonces, en este despertar nos hemos remontado a estudiar lo que es la mística hebrea. Y, señores, cuando usted llega ahí, se da cuenta que ha estado aventado toda la vida y que lo que le han estado vendiendo como religión no es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Guau, explícame eso ahí. Ahora, desarrollame esa parte que me interesó. Bien, es importante saber que cada uno de nosotros viene a este plano existencial ya, con un propósito ya creado. Lo dice la palabra, te conocí. Antes de estar en el vientre de tu madre, te conocí. O sea, ya antes de usted llegar a este plano existencial, antes de ser un bebé, antes de estar en el vientre, ya usted se reúne con Dios en otro plano. Sí. Quiero que si en algún momento no me entiende de algo, por favor me pregunte. No, 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 claro, claro. Hasta ahora va muy bien la explicación. Bien, hasta sus cinco años de edad, usted no tiene memoria de ciertas cosas que usted habló con Dios antes de venir a ese plano. Hasta sus cinco años. Ya luego de ahí, lo que son la clipot, clipot viene siendo la costumbre que vamos tomando en nuestro país, nuestras madres, nuestros padres que nos van diciendo, no haga esto, no, está mintiendo, cállate la boca. Y todo ese tipo de costumbre pues van borrando nuestra memoria de cuando venimos aquí a hacer un propósito determinado. Entonces, cuando un pastor tiene una revelación bíblica, entiende, bueno, yo entendí la Biblia tal o cual cosa y quiero imponer ese desarrollo, quiero imponer esa doctrina, quiero imponer esa revelación mía, personal, sobre una manada de personas. Ya yo lo que estoy haciendo es doctrina, ya yo lo que estoy haciendo es una religión per se y no necesariamente tiene que ser eso. Aquí la mística hebrea te enseña de que su camino es su camino y la palabra lo dice. Incluir al niño en su camino, también dice la palabra, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Cuando usted conoce de que estamos viviendo bajo un sistema religioso, más no lo presento de Dios, usted se quita la vendad de los ojos y sí conoce la libertad. Pero la mística hebrea se emplea normalmente en las iglesias o casi esto no se emplea o es muy poco conocido. Era poco conocido hasta el 2015. Ya a raíz del 2015 te puedo decir que en nuestro país hacemos fiestas anuales, una que se llama Rosh Hashanah, que viene siendo como la Navidad de los judíos y nosotros tenemos visitantes, más de 5.000 personas. Esas 5.000 personas que nos visitan en el Jaragua, que se llena, a veces no damos abasto, son de iglesias cristianas que están despertando y que se están dando cuenta de que hace mucho tiempo de que todas sus vidas han estado siendo engañados por religiones, más no por la palabra. ¿Qué tenemos en la mística hebrea? Señores, ¿qué me llevó a mí a buscar de la mística hebrea? Yo comienzo aproximadamente hace 6 años a estudiar la Biblia en la Reina Valera, en Iglesia Pentecostal, aquí en Santo Domingo. Y cuando llegamos a lo que es que Adán y Eva se comen una manzana y que por eso el mundo entero es condenado. No tiene lógica. Pero tampoco tenía lógica que Caín y Abel eran los únicos dos hijos de Adán y Eva, pero Caín mata a Abel, pero sale y se casa en otra tribu. Entonces a lo que los cristianos pentecostales o tradicionales se dicen, ah no, eso es que Eva tuvo más hijas, que pasó un largo tiempo, pero nadie te puede decir a ti qué tiempo pasó ni por qué pasó. Sí, también no hay claridad con eso. No hay claridad con eso. De que te están diciendo que Moisés no fue a la tierra prometida porque golpeó la peña nada más. O que por ejemplo, el único hombre con el corazón parecido al de Dios, que fue David, pecó, porque miró a una chica que estaba desnuda. Y si te vas atrás fondo, la chica ya le pertenecía. Lo malo fue la forma en la que él lo hizo. Él le preguntaba todo a Dios, en ese momento no le preguntó. Entonces tenemos una serie de interrogantes que se nos quedan como con lagunas, que es lo que me lleva a estudiar la música, y te das cuenta, de que nos han puesto el camino difícil para llegar a Dios. De que no necesariamente tú tienes que ser cristiano dentro de una iglesia, barriéndola, limpiándola, o en un culto, o predicando, para ser salvo. Sino que si tú estás en el camino, que Dios te llamó a ti personalmente, puede ser de que tú seas salvo, como yo considero de que Judas es salvo. A esta hora Judas no era tan malo. ¿Judas? No, Judas no era tan malo. Yo te salvo, yo te defiendo a Judas. Y defiéndeme a Judas. Sí, no, porque es algo que no ha sido tocado en los medios de comunicación. Me interesa eso. Yo me crié odiando a Judas, porque es lo que uno entiende, que por Judas Jesús murió. Sí. Más bien recuerden que Jesús le dice a Judas, amigo, y a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Cuando venimos aquí ya con un propósito creado, y usted conoce su propósito, hasta lo que pareciera malo es bueno. Eso es lo que más me gusta de la religión judía, que para ellos no hay nada negativo, entendiendo de que Dios creó el bien y creó el mal. ¿Qué sucede? Para sus raíces, para su costumbre, ellos estaban en fiesta de Pascua, cuando vendieron a Jesús, estaban celebrando la fiesta de Pascua. Su costumbre es que el que está a la derecha, es quien se le pasa el pan. Yo dirijo la cena de Pascua, y le voy pasando el pan y el vino, y todo lo que se imparte esa noche, se va pasando hacia la derecha. Nadie dijo que era Judas, que iba a vender a Jesús, sino que el mismo Jesús dice en ese momento, que al que estuviera a su derecha. A los que siempre dicen, Judas era tan cínico que él dice, ¿Acaso seré yo maestro? Él no era cínico, él no lo sabía. Era ignorancia. Era ignorancia realmente, Judas ni siquiera era el más pobre, él era el economista de la época. Judas era el economista de la época. Y él dice, ¿Acaso seré yo maestro? Él le dice, tú lo has dicho. No era por cínico, era por ignorancia. Entonces dice la palabra, en Libra, dice la palabra, que cuando él le pasa el pan a Judas, entra en él un espíritu de traición. Acuérdense también que él le dice, lo que vaya a hacer, hazlo rápido. Porque él sabía que ese espíritu de traición no iba a durar en él mucho tiempo. Recuerden también que cuando Judas va y lo vende, luego se arrepiente inmediatamente. Cuando el espíritu sale de él, él dice, pero yo hice algo malo. Y decide devolverle el negocio. Le dice, no, ya no. Ya tú lo has vendido. A lo que, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas se aholcó, era la única parte negativa que él tuvo. Que cuando usted no soporta un proceso en esta tierra y se aholca, está interrumpiendo el propósito de Dios en su vida. Es la única parte en la que Judas puede ser condenado. En la otra parte, sin embargo, Pedro que jactaba de ser el mejor amigo de Jesús y que moría si... No, lo negó. Lo terminó negando. Y todo eso, Dios lo permitió para que él vea, tú no eres tan perfecto como dice que eres. Entonces, ¿por qué te salvo a Judas? Porque si Judas no hubiese cumplido con el propósito, ahora mismo, nosotros los gentiles no tuviéramos acceso a ser salvos a través de Jesús, a través de la muerte de Jesús. Más bien, su aporte en el propósito de Jesús fue la clave para que hoy nosotros podamos decir que somos cristianos. ¿Y lo que lo condenaron? Bien, lo que lo condenaron. En este caso, Pilato, que se lavó la mano, que siempre se ha hablado de Pilato. Siempre se ha hablado de Pilato. Sí. Acuérdate que cuando Pilato le dice a Jesús yo te puedo castigar, él le dice tú no puedes hacer nada conmigo más de lo que mi padre te haya concebido. Es la diferencia entre Jesús y el resto de las religiones. No te voy a decir de los místicos ni de los cabalistas porque nosotros intentamos saber cuál es nuestro propósito de vida. Cuando tú te das cuenta que el mundo de afuera no existe, que el mundo lo tienes tú por dentro, lo bueno y lo mal no existe. De hecho, el enemigo, Satanás con calle con cola no existe. El infierno tal cual no existe. Cuando te das cuenta que allá afuera no hay nada ni bueno ni malo, que lo bueno y malo está dentro de ti mismo, entonces tu trabajo es interno. En este caso, Jesús sabía que su propósito era morir por nosotros. De hecho, lo intentaron matar en otra ocasión y él se escabulló dentro de las personas porque él decía no es el tiempo, si lo hago ahora, pierdo. Entonces, él intenta llegar a su momento para que se cumplan las escrituras. Quienes lo condenaron tenían que condenarlo. De hecho, ¿por qué? Pilato se lava la mano porque ya él sabía que era el hijo de Dios. Él sabía que él lo estaba haciendo bien, pero también sabía que tenía que hacerlo, tenía que permitir que suceda. Aunque él no quisiera, tenía que permitir que suceda. Y eso es lo que pasa. Por eso también, señores, hasta hace poco tiempo me doy cuenta de que Barrabás él no era un delincuente. Barrabás. Él no era un delincuente. Él más temido de ese tiempo, explícame eso también. Sí, porque en ese tiempo Barrabás era una persona según el pueblo que era el delincuente más alto en ese momento. Entonces, si era el delincuente, ¿cómo es posible que van a pedir que lo liberen? ¿Tiene lógica? Sí, o puede ser por el odio a la religión, por el odio a Cristo en ese momento. Jesús y el padre de Barrabás hacían lo mismo. Ellos todos eran sociopolíticos. Barrabás era un sociopolítico también. Y la parte en la que Barrabás está detenido es porque él estaba haciendo revuelos, él estaba haciendo candidatura, sindicatura, perdón, es la palabra sindicatura con las personas y estaban sacándole la paz a los romanos que era lo que no querían que se le levantara la gente en sabiduría de Dios. Acuérdate que allí estaban lo que eran los fariseos, que a todos estos fariseos no significa falso, eran los que estudiaban la Biblia en esa temporada. Era como que me dijeran ahora los universitarios. Los fariseos eran los que más estudiaban la Biblia, pero ellos se dejaban llevar por las leyes del tiempo. Vienen lo que es el padre de Barrabás, que Barrabás significa el hijo del hombre. Barrabás significa hijo del hombre. O sea que si venimos viendo el trabajo de Jesús y el de Barrabás era casi el mismo. Eran personas que conocían de la palabra de Dios, que conocían las leyes en ese tiempo y estaban diciendo le están haciendo mal. Los fariseos lo están haciendo mal, porque predican muy bonito, pero no lo están cumpliendo. Entonces, ¿quién era más popular? Barrabás era más popular que Jesús. Sí, exacto. Era por eso que entonces el pueblo prefería que soltaran a Barrabás, que de hecho el nombre completo de Barrabás era Jesús Barrabás. por eso es que ese personaje era tan famoso en la época y por eso la población prefería que Barrabás saliera en el lugar de Jesús. No era un delincuente, era un socio político y estaba preso por hacer sindicatura para 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 desplazar la forma en la que estaban predicando los fariseos. Ok, una pregunta muy importante. Esto que tú expones aquí ha ido a los sectores. Ahora lo han llevado a los sectores para explicarlo porque es muy interesante eso dato. Sucede algo, los judíos son bien celosos con lo que imparten. Ellos son bien celosos, a ellos no les gusta que todo el mundo tenga la palabra tan clara porque ellos entienden que le están echando perla a los cerdos. Ellos son tan celosos, ellos entienden que tienen un oro en sus manos. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero ahora mismo existen existen muchos maestros está Jonathan Piña, Michelle López, Daniel Chapan, hay unos innúmeros Mario Saban de maestros cabalísticos que están dando clases pero las en privada. Ok. Claro, si lo buscan en YouTube van a encontrar contenidos un poquito en el aire porque cuando uno se va dando cuenta de que Jesús no era blanco que era negro y cuando le van rompiendo a uno todos esos prototipos uno ve ¿que Jesús no era blanco y era negro? ¿qué le explican? Era morenito ¿y cuál es tu opinión? Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta los rasgos de Jesús eran tan comunes que él podía pasar desde Galilea a Jerusalén y nadie decía tú eres Galileo él se perdía dentro de los demás porque él tenía rasgos comunes dice la palabra que sus rasgos eran fuertes que su pelo era como la blanca lana o sea eran ondulados porque la lana no es precisamente lisa eran ondulados dice Apocalipsis 1.15 que su piel era bronce bronce bruñido dice y cuando buscamos bronce bruñido es totalmente morenito Jesús no era blanco cuando buscamos que María no era precisamente virgen eso también explícamelo María no era virgen María tenía tenía más hijos y fue elegida que de hecho señores uno no puede dar tanta luz así porque está rompiendo totalmente con una creencia cristiana y es muy fuerte pero cuando María da a luz ni siquiera la ven que puja y da a luz como cualquier mujer sino que cae un rayo de luz y sale el niño a lo que ahí entra también algunas teorías yo ahí no profundizo tanto de que pudiera haber sido temas con ahora llamamos extraterrestre en aquel tiempo le llamábamos ángeles y no necesariamente Jesús nació a nivel de pardo natural como paremos las mujeres comunes Jesús no era tan pobre cuando nació no estaba en un pesebre porque porque no tenían donde nacer estaban en un pesebre porque para la época en temporada de calor que no nació en temporada de frío todos los más riquitos del área salían para esos lugares a tomar el sol cuando llegaron a hospedarse en el hotel estaban llenos a lo que se recuyan en ese pesebre mientras había hospedaje disponible no eran tan pobres por lo que van donde Jesús los mejores tres reyes de la época a llevarles regalos no fueron va a ir Luis a venir a ir a mi casa porque yo di a luz no fueron los primeros los mejores reyes fueron porque él no era tan pobre si se acuerdan cuando Jesús falleció su túnica fue jugada inmediatamente por los judíos ¿por qué? porque era la túnica más cara que había bueno Dori yo voy a tener que invitarte en otro programa de verdad de verdad que sí ha desarrollado esos temas muy interesantes de verdad que sí entonces si te das cuenta es el mismo Dios es la misma religión o sea vamos a lo mismo queremos salvarlo todo nuestra alma pero no tiene tanta tanta clipot no tiene tanta tanta vestidura que le han puesto para sacar a uno de la verdad no es tan difícil que su alma sea salva esos son los pastores que se van allí a la ropa al maquillaje eso no es así su alma puede ser alma puede ser salva siempre y cuando usted conozca las 613 reales porque dicen que tenemos 10 mandamientos son 613 son 613 eso lo vamos a dejar por tu programador y muchas gracias de verdad que sí agradezco tu participación y sabes que tienes la puerta abierta aquí gracias de verdad un placer para mí vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado quédense en línea gracias